Ya me voy, la puerta está abierta Si quieres seguirme te invito a andar Y no está bien quedarse llorando Lo triste es pasado y el presente avanzar Y avanzar como se pueda Eligiendo la manera y la marea avanza y sube Somos náufragos y arena Y avanzar no es piso tierno que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar Canta muy bien Sí, aparte tenemos un par de cantos Y avanzar Y que a pesar de todo hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Qué lindo, muy lindo Qué lindo Hay que avanzar Qué maravilla, vale Hay que avanzar Avancemos pues Ay, hermano, qué lindo No, no, no Estás sin palabras, Teddy ¿Cómo te llamás? Yosba ¿De dónde sos? Soy de Gaiman Chubut Tienes una voz espectacular Aparte del torrente de voz que tienes Me sugiere cantidad de repertorio que te puede quedar espectacular El mismo repertorio lo pueden coger los demás equipos Pero siento que hay mucha coincidencia en cómo te siento que cantas Y cómo en qué tipo de área me gusta trabajar a mí por mi estilo de musica Así que bueno, si decides venir por mi equipo voy a estar más que contento Gracias Yosba, cuando... Hola, Yosba, yo soy Mau Mucho gusto Él es Ricky Ricky y yo Sí, sí Yosba, tú sabes que yo venía escuchándote y me estaba disfrutando demasiado tu presentación Me lo estaba disfrutando y de momento hiciste el falsete Y ahí es cuando el disfrute fue a otro nivel Y cuando pensé que no podía ser mejor Pegaste una nota, pero al ángulo Fue como ahí en el ángulo, perfectico Yo me sueño con tenerte en el equipo Y tú estás dispuesto a arriesgarte Nosotros estamos dispuestos a arriesgarlo todo por ti también, mi hermano Gracias, hermano No te arriesgues Hablando de riesgos No venís conmigo, renuncie al programa Mira el riesgo Hablando en serio Te necesitamos Sos muy, muy, muy magnético Tenés una voz preciosa A mí lo que me hizo dar vuelta no fue tu talento vocal Cuando vos empezaste a cantar yo dije Sí, obvio, canta bien Es un tipo más de tantos talentosos que pasan por acá que canta bien Y de pronto entré en una movida Entré como en un viaje Un trance Entré en un trance Y empecé a prestar mucha atención a cada decisión que tomabas Y con la emoción que se sentía cada decisión que tomabas Y rescato lo que dijo Richard Que es que fuiste por un camino que sorprendió En ningún momento la canción cayó en un lugar obvio Es muy difícil lo que hiciste Pero sobre todo porque ese calor que a uno le sube Y que se transforma en lágrimas No pasa todo el tiempo Y vos lo lograste Te necesito en este programa mi equipo Te quiero, te quiero aportar todo lo que tenga Lo que pueda con todo mi equipo Para que brilles dentro de este programa Por supuesto tenés las mejores opciones Que son mis compañeros Pero no quiero que descartes que te pienses el Team Lali Porque siento que acá podés nada, brillar Vas a hacerlo en cualquier equipo sin duda Pero te invito a que seas junto a mí Por favor, por favor Bueno, estamos listos No, no me dejan hablar a mí No habló la Sole Yo no hablé Yo quiero decirle cosas lindas también Dale Sole, por favor Sumar a todo esto que te han dicho Yo creo, creo que tenés una voz reconocible Que eso es algo ya Eso es algo que es tuyo No te lo quita nadie ¿De quién es? De él De él Solo de él Y ¿sabés qué? Eso a mí fue lo que me motivó a apretar este botón Que estuviste afinadísimo, acertadísimo con los arreglos Que fuiste sutil con todo Cuando había que clavar al corazón lo hiciste Yo me di vuelta y te vi también en tu mundo cantando Disfrutando lo que hacías Y eso me encantó Además de eso También quiero decirte que soy una persona muy respetuosa De las decisiones musicales de los artistas que vienen acá Entonces yo te ofrezco mi equipo para que vos sigas siendo vos Mi equipo no es estrictamente folclórico Mi equipo es el equipo de todos Pero todos hacemos lo mismo Todos queremos llegar a la final Todos queremos llegar a toda la gente, a todo el público Ser populares dentro de este programa Porque después termina votando la gente Entonces lo que yo te ofrezco es Que sigas siendo vos Y que sigas mostrando lo que viniste a mostrar esta primera vez En este equipo Te toca, te toca elegirme hermano Es tu momento Qué momento, ¿no? Qué mierda No Dios va A veces es más fácil que se den vuelta uno solo No, es para mí un placer que se den vuelta todos Son todos riesgosos Pero me voy con las soles Te juro que pensé que no Te juro que pensé que no Yo lo vi venir a ser No, 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 no te vi venir Te lo juro Yo lo vi venir a ser No, 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 no Yo soy Muy bien, mi bro Hay que hablar último Hay que hablar último Bienvenido Sí Bienvenido Eso lo vi venir, yo va Las soles Estás hermoso, te regalo mi poncho Te lo regalo No hace falta que lo uses Puedes rebolearlo Pásas lo que quieras De verdad que me encantó lo que hiciste Me encantó ¿Qué pasó con esos aros que tenías puestos? Me los saqué ¿Por qué? ¿Hace mucho? Sí, pues me seguían expandiendo, expandiendo ¿Así? ¿Te arrepentiste? Yo terminé así Bueno, gracias No, gracias a vos Gracias, tenés Una hermosa voz Vamos, ¿qué? Vamos, tú nomás ¿Puedes salir a la familia? Sí, vamos ¿Sí? Vamos Llevame y presentame con quién viniste Ya que se quedó un de resto Bueno ¿Qué? Es buenísimo No diga más nada Ya está Sos muy buenos Sos muy buenos Hola ¿Cómo están? Hola, salud Qué gusto No, por favor Nos dimos vuelta todos los cuatro ¿Viste? Como cantar Impresionante ¿Todos vinieron desde lejos? ¿O alguno vive por acá? No ¿Todos? Yo no, eh Impresionante Te felicito De verdad Y un placer Tienes un gran talento Muchas gracias Mostralo, eh Dejen un lado conmigo Nos vemos Gracias, salud Bienvenido Vamos